Voy a empezar de un tapete y voy a utilizar lana de esta de hacer labores, de hacer punto. Y me suele gustar la combinación de azul con el blanco, por ejemplo. Y entonces voy a intentar hacer algo distinto al anterior, que quedará un poquito más redondo. La combinación y la forma de hacerlo es opcional para cada tapete. En este caso, como voy a hacer algo que todavía no sé muy bien cómo va a quedar, pues voy a combinar los colores haciendo unas cruces, más o menos. Y para empezar, lo primero es el color blanco, que va a ir haciendo el centro. Y en todas las tiradas de punta a punta, pues le voy a poner cuatro hilos. Este sería ya el centro, y ahí es donde empieza a hacerse el tapete. No hace falta que quede muy tensado, pero sí lo suficiente como para que no quede muy suelto. Y muy importante, que quede todo más o menos parejo. La misma tensión en todas las líneas. Cuatro hilos por cada punta. Y luego ya veremos a ver el resto de las cruces o las capas. En este caso, voy a probar haciendo este primer centro, pues de esta forma. Una cruz en el medio. Y lo que le voy a poner es esta forma. Una combinación como cualquier otra que podría ser. Esta sería la parte trasera, donde vamos a hacer todos los cruces, todas las combinaciones. Y lo que se vería sería en la otra parte. Todo lo feo, diríamos, aunque se puede poner perfectamente por las dos partes, quedaría por aquí. Por aquí es por donde hay que ir cosiendo con la aguja. Y ahora, pues ponemos también otra cruz aquí. Y hacemos exactamente lo mismo. Cuatro hilos. Esto, como he dicho, es opcional. Cada uno puede combinar los colores como más de plazo. Esto, como he dicho, es un poco más de agosto. Estoy trabajando con dos hilos a la vez, pero perfectamente se podía hacer solo con un. Eso, sin ningún provecho. Se le podía poner más cantidad de hilos, pero yo creo que con cuatro va suficiente para... Que quede más o menos... Luego, cuando se corte, pues con el suficiente volumen para que quede más o menos vistoso. Bueno, pues hasta aquí lo que se va a ver luego por detrás, pues será esto. Donde va a destacar el azul, porque es muy fuerte. Y la base, o todo lo que vaya por detrás, pues será el blanco. Y ya están todos los hilos tirados. Entonces, el siguiente paso, pues se empezará a coser. La parte que se verá, y que destaca bastante lo que es el color azul, por las dos cruces. Pero depende de cómo se mire. Si se ve así, se ve en un sentido. Y si se ve así, en el otro. Es lo bueno que tiene el hacer este tipo de combinación. Esa sería la parte de atrás. Por aquí, por donde coseremos ahora. Para cargar la aguja, lo que se hace con hilo de este de perlé, que le llaman. Y es empezar por un extremo, bajarlo hasta abajo, subir, meterlo por el enganche que tiene, una vez y otra. Así hasta irla rellenando. Tampoco interesa mucho, porque tiene que pasar por los cuadrados, aunque en este caso son grandes. En otros tapetes, sí hay que tener cuidado, porque al rozar el hilo de seda, no puede estropear. Entonces, en este, aunque vaya un poquito, tampoco importa mucho. La cosa es que, si le pones bastante, pues no tienes que andar recargándolo continuamente. Bueno. Pues esta está aquí. Ya queda recargada. Y más o menos por aquí. Y ahora empezar a hacer lo que son el cosido. Tiene esta pequeña solapa para poder apoyarla en la mesa y que quede un poquillo de espacio para no hacerse daño al estar tejiendo. Lo primero, hacer el nudo en el hilo final. Y este color blanco lo voy a utilizar para coser lo que es toda la línea de color azul. Entonces, el primer nudo, es un nudo normal. Hay que procurar siempre que quede recto. Hacemos por un sitio, por el otro, y ya está hecho el nudo. Continuamos hacia adelante. Como es el primero, no debemos tirar mucho porque si no, hacemos que quede mal lo que son las distancias entre puntos. Entonces, lo dicho. Metemos por un lado, el hilo no lo soltamos, por la parte de abajo giramos la aguja, la sacamos y hacemos este cambio. Y permitimos que suba la aguja, de esta forma, se hace el nudo. Hacemos así, una vez. Este hilo que queda por aquí arriba, no importa porque va a quedar por la parte de atrás y no hay ningún problema porque quede ahí. Voy a hacer lo que es, primero, todas las líneas de color azul con hilo blanco y luego las blancas con hilo azul para hacer lo que es el contraste. ¡Ángel! ¡Gracias! Bueno, pues toda la línea esta de colores azules, ya está cosita. Y ahora pues toca la otra cruz que es desde aquí hasta el fondo. Bueno, pues aquí estoy ya terminando, ya he cambiado de color, tengo hecho ya todo lo que es el tapete. Cosido en el color blanco y ahora pues me falta parte en azul, todos los cruces. Bueno, pues a ver si ahora en los últimos voy a tener yo problemas. Bueno. Y este es el último cruce. Y ya está. No, me falta este todavía. Las prisas de querer terminar. Me parecía. Bueno, pues con esto, el tapete queda listo. Un nodo para el final. Y este es el resultado, lo que es visto por arriba. O sea, por la parte donde se ha cosido. Y esta es la parte de atrás. Bueno, ya voy a aprovechar también a cortarlo. Eso con un cúter. Y dándole junto a las puntas. Es como se... Como se hace. Habrá hilos que son ahora más largos, pero eso no importa. Porque luego hay que igualarlos todos. Y a lo último, casi hasta es mejor sacarlo y no cortarlo. Bien. Pues... Lo que es el tapete está libre ya del... Del bastidor. Y ahora vamos a ver cómo ha quedado. Y la parte que se tiene que ver es esta. Y por aquí... Se ve como los hilos se van haciendo bolitas. Y como el azul destaca sobre el blanco. Por lo que es los laterales. Queda más o menos un poquito redondeado. Y ahora ya es todo. Cuestión de... Cortarle los flecos. Y hacerle la terminación. Aquí en el centro le echo una pequeña flor. Igual que cosía en los anteriores. Bien. Pues he terminado ya lo que es el tapete redondo. He utilizado lo que es en el bastidor la línea de puntas exterior. Tengo que probar a hacerlo también con la línea de puntas interior, pero es más circular. Y el resultado del tapete, una vez que le he cortado y que le he puesto, le he cortado las puntas y lo he arreglado un poquito, pues el resultado es este que ven aquí. Creo que es bastante sencillo y lo puede hacer cualquiera. Y las combinaciones son muchas las que se pueden hacer. La parte trasera es por donde van cosidos los hilos. Y una vez que se destensa, pues también se puede poner perfectamente por aquí. Pero bueno, con la que trabajamos o la que queremos ver visible y dejarla que se vea es esta. Pues muchas gracias, seguiré investigando sobre esto de los tapetes y hasta la próxima.